¿Querés venir a trabajar a Nueva Zelanda? Sin límite de edad, sin pasaporte europeo, sin inglés. Solamente por una temporada. Quédate acá que te lo cuento todo. Hola a todos, mi nombre es Romy y me dedico a contarte todo sobre Nueva Zelanda. Y hoy vengo a hablarte sobre la famosa Seasonal Visa. La famosa Seasonal que han escuchado por ahí existe desde siempre aquí en Nueva Zelanda. Pero en la pandemia se hizo muy popular porque la gente que quedó en el país obtuvo esta visa para poder trabajar en las cosechas. Y como no había gente, las cosechas explotaban de frutas. Había muchísimo trabajo. Hoy 2023, la situación es un poco distinta. Y es por eso que quiero hacerte este video. Te voy a mostrar los requisitos y la forma de aplicar. Pero también te quiero dar algunos consejos para que no te pase lo que le está pasando a la gente que vino a este año a querer aplicar a esta visa. Y ha llegado en un mal momento porque es una temporada baja, porque ya está muy colapsado de gente y se están comiendo sus ahorros intentando esperar por un trabajo que tal vez tome un par de meses en ser encontrado. Siento que las redes han desvirtuado un poco la realidad de esta visa. Y lejos de querer ser negativa, quiero ser realista. Así que comencemos. Primero que nada, tenés que conocer dónde ir a leer sobre los requisitos en la página de inmigración. Te lo voy a dejar aquí en la descripción del video. Esta visa, llamada Supplementary Seasonal Employment Work Visa, solo sirve para trabajar en horticultura, plantando, manteniendo, cosechando o empacando cosechas para un empleador aprobado por inmigraciones. No tiene límite de edad, no importa de qué país sos, y no tiene cupos definidos tampoco. Estos van a estar limitados por la demanda de gente que tengan cada una de las temporadas o de los empleadores aprobados. Es una visa que se da solamente por seis meses, una sola vez en la vida. Tenés que estar en Nueva Zelanda para poder aplicar, ya sea con una visa de turista o una visa de estudiantes. No podés aplicar a esta visa si tenés una visa Working Holiday o si tenés una visa de trabajo. Muy bien, ¿cuáles son los requisitos? Tener un pasaporte válido. Tener un nivel de salud aceptable, que esto se evalúa mediante exámenes médicos. No tener antecedentes penales. Tener intenciones de querer trabajar con un empleador aprobado. Acá vas a necesitar evidencia de que estuviste en contacto con uno de los empleadores que figuran en esta lista de inmigraciones. Estar dentro de Nueva Zelanda con una visa de turista o una visa de estudiante solo te van a poder dar esta visa si vos tenés algún contacto, alguna oferta o algún contrato de trabajo de uno de estos empleadores. Ahora, no es necesario, una vez que te aprueban la visa, que trabajes permanentemente para ese empleador. Te pueden dar la carta, pero vos podés trabajar para cualquiera de estos empleadores que figura en la lista. Otro requisito es no haber tenido esta visa antes, o sea que solo se aplica una vez y tener el dinero suficiente para poder comprar un pasaje de salida de Nueva Zelanda. Muy bien, ahora se van a preguntar cómo es el proceso, qué tengo que hacer. Una vez que estás en Nueva Zelanda con la visa de turista o la visa de estudiante y querés aplicar a esta visa, te pones en contacto con estos empleadores. Una vez que te contactaste, si alguno te dice, sí, yo te puedo ofrecer el contrato, yo te puedo dar trabajo, te van a dar una carta de oferta de empleo, algunos ya con ese mail es suficiente, con el mail de contacto, para enviar la evidencia hacia inmigraciones. Una vez que obtenés eso, rellenás un formulario, que es este que te voy a dejar en la descripción del video también, donde te van pidiendo datos y algunos otros requisitos, como los exámenes médicos, que también les conté más atrás. Vas a tener que pagar 700 dólares para esta aplicación. Solamente se puede pagar con una tarjeta de crédito o débito, ya que en el formulario tenés que llenar con los datos de la tarjeta. No se puede hacer transferencia, no se puede pagar en efectivo, solamente con una tarjeta de crédito o débito. Puede ser una tarjeta de tu país que reciba pagos internacionales, o puede ser una tarjeta de aquí, de Nueva Zelanda, de otra persona, de un conocido. No hace falta que sea tuya. Una vez que completaste el formulario y adjuntaste los papeles que te pidan, envías este formulario a la dirección que aparece acá en la web de Nueva Zelanda y te queda solamente esperar. Si pasan unos días, como unos 10 días, o ya empiezan a pasar semanas, te recomiendo que llames a Inmigraciones y preguntes cómo va tu caso, porque eso a veces puede acelerar un poquito el proceso. Y esto te lo recomiendo porque en la página web de Inmigraciones dice que el tiempo de procesamiento es con prioridad, que quiere decir que tendría que hacerse lo más rápido posible. Pero bueno, a veces tienen unas demoras, así que si empiezan a pasar semanas y vos no tenés información de tu visa, llama para preguntar cómo van los papeles. Una vez que tenés tu visa aprobada, ¿qué tenés que hacer? Vas a tener que hacer tu cuenta de banco y tu IRD. Y una vez que tengas la cuenta de banco y el IRD, ya podés trabajar. Ya estás listo para trabajar. Y ahí es donde tenés que buscar a estos empleadores a ver cuál es el que necesita gente. Y aquí es donde van a venir todos los consejos que tengo para darte. Así que, por favor, no te vayas de este video. Antes de darte estos consejos, quiero hacer una aclaración sobre la visa de turista. Me van a preguntar, ¿venezolanos pueden venir? ¿Colombianos pueden venir? ¿Argentinos pueden venir? Cualquier persona que esté en Nueva Zelanda con la visa de turista va a poder aplicar a esta visa. ¿Cuál es el problema? Que algunos países, como por ejemplo Venezuela, Colombia y una larga lista, tienen que aplicar a una visa de turista para poder viajar a Nueva Zelanda. No así como Argentina, Uruguay, Chile, que figuran dentro de los países que no necesitan aplicar a esta visa. Por lo tanto, un colombiano, un venezolano o cualquier otro país que no figure dentro de esta lista, va a tener que hacer un trámite previo para poder viajar a Nueva Zelanda. Y ahí se puede complicar un poquito más, porque ustedes tienen que desmostrar que son turistas genuinos, que vienen a Nueva Zelanda de vacaciones, van a tener que demostrar fondos, van a tener que demostrar una intención de por qué quieren venir a Nueva Zelanda. Entonces, tal vez para algunos países no sea tan fácil como lo es para los países que tienen la visa waiver, que tienen la visa on arrival, que se llama, que es que cuando llegan a Nueva Zelanda, les dan esa visa. Muy bien, ahora sí, una vez explicado todo esto, quiero aconsejarlos y por favor escuchen y no se vayan. Si quieren ganar plata, si quieren hacer las cosas bien, esta es la parte que tienen que escuchar, arrepesada. ¡Quédense, quédense! El punto número uno que quiero aclarar, venir sin inglés. Si bien esta visa no tiene como requisito un examen de inglés o que vos hables inglés, esto te puede limitar muchísimo a hacer contactos con las empresas, o sea, con los trabajadores. Vas a estar muy limitado a hacer contactos con latinos, con otros latinos que se vayan moviendo. Y al fin y al cabo, los que te van a contratar casi siempre van a ser empleadores kiwis, empleadores locales. Así que, sin excusas, ponete a estudiar inglés. Punto número dos, venir sin dinero. Nueva Zelanda es un poco caro. Y no creas que vas a llegar y al tercer día que llegues vas a estar trabajando haciéndote millonario. No, no es así, no funciona así. Primero tenés que tener en cuenta que vas a llegar al país con una visa de turista, vas a tener que hacerte un tiempo para buscar a estos empleadores, aplicar a la visa, tener el dinero para poder pagar los estudios médicos, el costo de la visa que es de 700 dólares kiwis, que me parece un montón. Estar bancándote ese tiempo entre que te aprueban la visa y que aplicaste con el dinero que tengas, con fondos suficientes, ¿no? Y después tener en cuenta que tendrías que traer fondos también para poder movilizarte, ya que los empleadores se encuentran esparcidos por el campo de Nueva Zelanda. No están en una ciudad, no vas a poder llegar en colectivo. Por lo tanto, tener esa idea, o sea, no tener auto no quiere decir que no te vaya a permitir aplicar a esta visa, pero tal vez se te complique un poco más que teniéndolo y pudiéndote ir moviendo por el país para ir encontrando opciones. El punto número tres, que siento que este es como el más importante y debería estar como prioridad, como el primero. Este es el que vos tenés que tener más en cuenta de todos. Y antes de decírtelo, quiero que vayas a los comentarios y pongas, Romy, todavía estoy escuchando tus consejos. Ahí firme, dale, anda, hacerme el favor. Dale, yo te espero. Ahora sí, ¿ya lo escribiste? Te cuento sobre esto. El punto número tres es venir en una temporada baja. Esto siento que es porque ustedes no han estudiado, no han investigado, no tienen idea ni siquiera a dónde queda Nueva Zelanda. Se subieron a un avión y vinieron para acá porque alguien les dijo que se iban a ser millonarios, que era súper fácil, que sobra el trabajo. Pero caen en una temporada donde no existe una cosecha abundante de frutas, por lo tanto no va a haber trabajo. He visto mucha gente llegar aquí a Nueva Zelanda el año pasado, a fines del año, todo el mundo aplicando a esta visa porque se necesitaba mucha gente para la temporada de verano. Los Working Holidays no estaban llegando al país, por lo tanto a cualquiera que estaba aquí en el país con visa de turista le iban dando esta visa seasonal. Les iban dando, sobre todo los empleadores, iban ofreciendo esta carta para poder aplicar. ¿Qué pasa hoy, junio 2023? El país colapsó de Working Holidays. ¿Por qué? Porque no solo han extendido la entrada a los de 2019, sino que en 2022 hubo doble aplicación. Pero no solo de Latinoamérica. Tengan en cuenta que esto es de todo el mundo. Entonces no solo latinos han venido multiplicados por tres, porque los de 2019 más 2022 dos veces, sino también los asiáticos, de los cuales van a poder encontrar muchísima gente también trabajando en estos trabajos de temporada. Entonces ahora veo mucha gente, un año después de que abrieron las fronteras, intentando llegar a Nueva Zelanda y queriendo aplicar a esta visa. ¿Qué pasa? Los empleadores que tienen que darte esa carta, que son los que están aprobados en la web de inmigraciones, ya no tienen cupo, ya no necesitan gente, ya su temporada ya se terminó, no tienen más trabajo para darte. Por lo tanto anda mucha gente dando vuelta, chicos, ¿a dónde puedo conseguir la carta? Chicos, ¿quién les dio la carta últimamente? Y tienen a otros que han llegado en noviembre, diciembre, diciendo, es re fácil, a mí me la dio tal, me la dio tal. Sí, pero tengan en cuenta las temporadas de cosecha que hay. Me van a preguntar ahora cuándo es temporada baja. Yo estoy armando cuatro videos en los cuales les voy a ir contando cada una de las temporadas del año para que ustedes tengan en cuenta este dato y puedan investigar y puedan evaluar en qué momento está bueno llegar a Nueva Zelanda para poder aplicar a esta visa. Y al tener en cuenta esto también, de decir, ok, quiero viajar en junio porque el pasaje está barato, de saber que te puede costar un poco más que si llegas en otra fecha. Ojo, esto no quiere decir que en la temporada de invierno no haya trabajo. Ahora, en este momento, está comenzando la temporada de cítricos en Gisborne, en el este de la isla norte. Y también hay mucho trabajo de pruning, ya sea de uva o de kiwi, que es lo que va quedando de la temporada que fue entre marzo, abril y mayo. El problema es que está todo súper poblado de working holidays y encima tengan en cuenta que algunos les han extendido la visa. Por lo tanto, las temporadas que siguen van a seguir llegando muchos working holidays. Por eso, no tomen esta visa como algo de que mañana me subo a un avión, voy y trabajo seis meses en Nueva Zelanda y me vuelvo millonario. Si no, ténganlo en cuenta para evaluar el costo-beneficio de viajar, saber que va a llevar un tiempo sin trabajar, que van a tener que invertir dinero en esto y cuánto realmente de tiempo van a ustedes poder trabajar. Si vienen en invierno, si vienen en verano, tengan en cuenta también en el verano a dónde van a llegar, a qué temporadas, todo eso se los voy a ir mostrando en los videos de las temporadas. Así que espérenlo. Pero tengan en cuenta este consejo. Investiguen antes de venirse. El consejo número cuatro que te estoy dando tiene que ver con pretender conseguir el trabajo en un solo día. Y eso tiene que ver con los consejos anteriores que te di. El no tener auto, el no tener inglés o el llegar en una temporada baja. Lamentablemente, esta visa solo la vas a poder conseguir si las empresas que están en la página de inmigraciones necesitan gente. Por lo tanto, como les dije en el punto anterior, tal vez pueda costar un poco más según el mes en el que ustedes lleguen. Que los empleadores estos que están en esta lista estén acreditados o aprobados por inmigraciones para poder darte esta visa no quiere decir que te tengan que dar obligatoriamente esa carta. Solamente te la van a dar si necesitan gente. El punto número cinco. Ojo con inmigraciones. Recordá que para poder aplicar a esta visa vos tenés que estar dentro del país o con visa de turista o con visa de estudiante. Si vos tenés una visa de estudiante es mucho más sencillo porque vos ya tuviste un proceso de aprobación de una visa para poder llegar a Nueva Zelanda. Estás estudiando en el país te querés quedar más tiempo querés ir consiguiendo esta visa seasonal para extender tu estadía. Está todo perfecto. Pero ahora, los países que tienen que viajar a Nueva Zelanda sin visa que son Chile, Argentina, Uruguay y unos que figuran en esta lista que son bastantes la visa se les da cuando llegan al país. Esto quiere decir que ustedes no pueden venir a Nueva Zelanda diciendo hola vengo a trabajar porque vi una visa. No. Tienen que saber que tienen que venir con intenciones genuinas de ser turistas. Por lo tanto puede llegar a haber un filtro en inmigraciones que te digan yo no te creo que vengas a trabajar y te devuelvan como ya lo han visto en otros videos que he subido y en los que he compartido experiencias reales de gente que ha entrado y los han estado entrevistando muchísimo tiempo en inmigraciones. Algunos los han dejado entrar y a otros los han devuelto a sus países. Así que el consejo principal aquí es que vengan preparados y entiendan cómo funcionan las visas en Nueva Zelanda. ¿Qué es una visa de turista? ¿Qué es una visa seasonal? ¿Qué es lo que ustedes van a venir a hacer al país? Ténganlo en cuenta. Y el punto número 5 y el último y acá me callo dejo de hablar es que tengan un plan. Si prestaste atención a todos los puntos anteriores hay muchos factores a tener en cuenta. Que vos termines de ver este video y salgas corriendo a querer comprarte un pasaje tal vez no sea el mejor plan. Yo te recomiendo prepararte, leer, contactar otros latinos y no sé, meterte a grupos de Facebook, ir preguntando, averiguando cómo es. No te quedes solo con la experiencia de alguien que te dijo yo llegué el año pasado y me revolearon me revolearon el sponsor. Bueno, yo también llegué hace 8 años y fui residente sin rendir inglés por ejemplo. O sea, hay cosas que antes eran mucho más sencillas y la situación va cambiando día a día. Por lo tanto, prepárate para viajar y no inviertas todo tu dinero en algo que no sabes cómo te va a ir. Invertilo una vez que estés preparado, que hayas investigado y que sepas cuáles son las opciones. ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan C? ¿Cuáles son las cosas que te pueden ir pasando en el camino? Y tened en cuenta también que cada proceso es diferente. Hay personas que les cuesta más que otros, hay personas que tienen una actitud que llegan acá y el primer día ya tienen trabajo, ya tienen casa, ya tienen auto y te dicen no, re fácil, venite y a vos te puede costar una, dos, tres, cuatro semanas encontrar y te frustra eso porque por qué al otro le fue bien y a mí no y no tiene que ver con que le vaya bien o no. Tiene que ver con que cada situación es diferente. Entonces, por eso es que yo les recomiendo que vengan preparados. Y así es como va a terminar este hermoso video. Cualquier duda que tengan sobre la visa saisonal me la dejan en los comentarios para poder ayudarlos en lo que pueda. Un abrazo, prepárense, chau.